bueno acá tenemos el generador de mario vamos a entrar el juego de las minas voy a colocar tres minas nada más vamos a jugar a ver un euro y entonces me dice que juegue acá que juegue acá que juegue acá y que juegue acá entonces retirar, logramos ganar esperamos que el juego nos mande el próximo hackeo listo nos manda que jueguemos acá que jueguemos acá que jueguemos acá que jueguemos acá retirar, muy bien, acá el el generador nos dice que retirarse luego de ganar tres veces, esto ya hemos ganado dos veces, vamos a ahogar otra vez, esperamos, listo, aquí nos envía nuevamente, una probabilidad vamos a tomarla, y este y este, bueno ya ganamos las tres veces como nos dice el generador, pues ya nos retiramos, chao.